momento de abrazarte con jamaica que supongo que habrá existido ya el abrazo y el beso mortal mortal la noté muy contenta muy feliz y yo también no y bueno fue quedarme con ella lo que me hizo tomármelo todo tan tranquilo y nada ponerme a pensar de vez en cuando en esto que ya será 24 horas que obtuve la libertad otra vez si nosotros nosotros que habíamos hecho una campe nosotros habíamos sí no que habíamos hecho una campe en ese momento este con ánimo de que ya se te daba la libertad y digamos lo que fueron las trabas las postergaciones se fueron sucediendo en el tiempo y finalmente recién ahora te podemos ver libre si yo te imaginarás que varias veces me ilusioné también pero que nada por lo que se decían los rumores así lo en la televisión y nada estaba ahí adentro y pensando también traté de que no no me consuma el cuando voy a salir si no aprovecharlo bueno todo este tiempo lo gastaré pero le daré una buena función no fortalecerme y por qué pensás y por qué pensás que se extendió tanto dio nadie pensaba que iba a ser tanto tiempo 100 días porque pensás que fueron tantos días no sé la verdad no sé una mala jugada pero bueno el que la pasó ahí fui yo y nada a ver yo admito que pensé que me iba al primer día al segundo día y pensaste que te llegaste a tener años a lo mejor tuviste un momento de duda fuerte decir esto a lo mejor se termina mal no no eso no tanto a que llega tanto no pero pero no quería que se complique más y también en una parte se me hacía como que ya era mucho circo viste pero mi situación es seria estando ahí ahora por qué por qué una cosa elían por qué persististe en resaltar que no ibas a poner un peso justamente para recobrar la libertad cuando las versiones afuera iban y venían con relación a que había que hablar con alguien un pescado gordo de la justicia no de eso te imaginará que no puedo hablar no puedo hablar de preguntas y menos dar opiniones sobre ese tema te cambio el tema te cambio el tema te enteraste el momento que está viviendo Wanda el tema de su salud tuviste alguna comunicación te llamó no te llamó estuve viendo estuve viendo estuve viendo todo eso por televisión sí 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 así que no sé 24 horas ahora seguramente me comunicaré en algún momento pero todo normal te imaginarás que me estoy enterando de todo ahora al transcurso de las horas ahora te digo una cosa tenés gente fiel no porque yo he ido el día que hicimos ese acampe frente a la este a la dependencia hacía un frío un frío no sea dentro de la celda pero ahí afuera y los muchachos no se movieron no se movieron había chorizos preguntaban qué quería comer y los chabones estaban ahí firmes vas a seguir trabajando te vas a tomar un tiempo de descanso supongo que hay compromisos que no se pudieron cumplir ¿cómo sigue la vida para el IAM? bueno para mí es como que me tomé un descanso y arrancar con todas las fuerzas pero sobre organización y administrar bien las cosas Matzi Matzi se preocupa por eso